Él está llegando. Él está llegando para usted ahora. Viene de las profundidades del océano. Tan extraño, tan poderoso, tan esponjoso. ¡Yo estoy listo! Bob Esponja y su mundo submarino están listos para Nickelodeon. Tengo que estar en buena condición, tránsito. Es Bob Esponja. Mañana en Planeta Nick. Solo aquí, en Nickelodeon. Eso ahí hizo, eso ahí hizo, eso ahí hizo, eso ahí hizo.